Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro del país. Uno de los grandes discursos o de los principales discursos y mensajes que tiene la administración federal es lo que está sucediendo en torno a la corrupción y su lucha, lo que hace el gobierno de la República para atender este tema. Uno de los principales reclamos y también señalamientos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador gira en torno a la corrupción. Está en la línea telefónica Miguel Ángel Santibáñez, él es especialista en finanzas públicas de ETOS Laboratorio de Políticas Públicas para que nos cuente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ellos detectan en torno a esta lucha que tiene el gobierno contra la corrupción, de qué manera se está dando y si esta lucha es transparente o no es transparente. Primero, me gusta saludarte y desearte que se encuentren las cosas bien en casa, Miguel Ángel, deseo de todo corazón que se encuentre también bien con la familia. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en torno a esto que se genera en el gobierno federal y esta lucha que tiene contra la corrupción? Muy buenos días. Hola, Jaime, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por los deseos. Gracias por el espacio y efectivamente actualmente ETOS está investigando un tema muy importante para la política nacional como es el combate a la corrupción. Sabemos que es un tema que lleva ya muchos años en la agenda política, que no ha habido cambios favorables y pues como bien mencionas es un tema muy importante. Tan importante es que dentro de la agenda del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue un tema en su campaña y ahora como presidente pues lo sigue mencionando. Sin embargo, como mencionas, en ETOS hemos visto que no podemos saber cómo lo están atacando si no conocemos los recursos que le están destinando y su efectividad a la hora de su aplicación. ¿Qué sucede en elaboración del presupuesto de egresos de la federación? ¿Cómo es que se establece o si es que se establecen recursos en particular para el ataque contra la corrupción? ¿Existe esto? Es una excelente pregunta. Fíjate que es uno de los principales hallazgos y conocimientos que tenemos. Desde 2016 ETOS ha estado impulsando la implementación de un anexo transversal anticorrupción. Este documento es un documento único, es un apartado del presupuesto que se elabora en la Cámara de Diputados, donde en él se especifican cuántos recursos, qué dependencias y en qué se destinan estos recursos para el combate a la corrupción. En 2018 se implementó por la primera vez y apareció en el presupuesto de egresos. Sin embargo, un año después, con la entrada de la nueva administración, pues se eliminó. Todo esto es un retroceso porque ahora ya no podemos identificar en un solo documento cuántos recursos se están destinando a este tema tan importante para el país. Estamos platicando con Miguel Ángel Santibáñez. Él es especialista en finanzas públicas de ETOS, laboratorio de políticas públicas. Entonces, si la actual administración tiene un discurso que va contra la lucha contra la corrupción, ¿no existe transparencia para saber dónde están esos recursos o cómo se están utilizando? Es correcto. Fíjate que este documento, como te comentaba Jaime, en él se agrupan todos estos recursos que están destinando al combate a la corrupción. Entonces, con la eliminación de este anexo transversal, ya no es tan rastreable ni tan transparente. Y creo que ocupa la palabra exacta de transparencia para identificar cuántos recursos, qué dependencias y en qué se está gastando el combate a la corrupción. Esto no quiere decir que no se esté haciendo. Sin embargo, no permite ser transparente para la ciudadanía el conocer cómo se están aplicando estos recursos y qué tan eficientes están siendo su aplicación. ¿Qué entidades o qué organismos del Estado mexicano son los que deben de atender los temas de la corrupción? ¿Únicamente la Secretaría de la Función Pública o quiénes están detrás de todo esto? Pues en esto nos hemos dado a la tarea, y agradezco tu pregunta, es muy acertada. Fíjate que a veces pensamos que nada más la Secretaría de la Función Pública o son pocas dependencias las que están atendiendo este problema. Sin embargo, no es así. Podríamos identificar a la Auditoría Superior de la Federación, podemos identificar también a los comités de participación ciudadana, conocidos como CPCs, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ejemplo, también podríamos decir que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de la Sistema también está destinando gastos a la corrupción. Y ojo, esto no quiere decir que todo el presupuesto de estas dependencias estén atacando a la corrupción. Sin embargo, alguna parte de su presupuesto están en temas anticorrupción. Y estos que te digo solo son un ejemplo de dependencias que combaten a la corrupción con su presupuesto y con sus acciones. Oye, Miguel Ángel, y sin crear mayor burocracia dentro del aparato gubernamental, ¿cada dependencia, cada Secretaría de Estado está obligada también a tener un área de anticorrupción? ¿O la tienen? ¿Existe? ¿Y existen también recursos para que eso opere? Mira, un área que tienen todas las dependencias y que actualmente las está coordinando, la Secretaría de la Función Pública, son los órganos internos de control. Estos órganos internos de control son los encargados de verificar que los servidores públicos no estén en actos de corrupción. Y claro, ahora creo que eso sí también fue un buen movimiento, que la Secretaría de la Función Pública esté al mando y esté controlando a estos órganos internos de control. A ver, eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué pasa en el Legislativo? O sea, ¿el Legislativo está dispuesto a escuchar ese tipo de alternativas o de propuestas o de señalamientos para que exista esta transparencia en los recursos que se destinan para la lucha contra la corrupción? Claro, mira, actualmente, Jaime, la Autoridad Superior de la Federación es la dependencia que tiene el Legislativo que realiza actividades para el combate a la corrupción. Ahora, algo muy importante fue que el año pasado, con la aprobación del presupuesto para 2020, que se aprueba en la Cámara de Diputados, hubo un artículo transitorio dentro del presupuesto donde se señala que la Secretaría de Hacienda, junto con la CESNA, tienen que ver la viabilidad de incluir un anexo transversal anticorrupción. Ya tenemos información que estos dos docentes del gobierno federal ya están trabajando para la inclusión de esta anexo transversal. Entonces, es un buen camino porque todo indica a que pueda haber esta anexo transversal anticorrupción para el próximo presupuesto, que sería para 2021. ¿Y eso se tiene que estar discutiendo o se tiene que comenzar a plantear en estos momentos? Bueno, desde estos momentos. Claro, en estos momentos tiene que estar trabajando la CESNA, la Secretaría de Hacienda, en la metodología, en elegir los criterios de las dependencias que van a participar, con qué presupuesto, qué unidades responsables, o sea, qué oficinas van a estar trabajando para que en el proyecto de presupuesto que se llevará a cabo en los próximos meses, antes de su presentación del PPF en septiembre en el Congreso, esté este anexo transversal. ¿En todo esto se plantean algunos indicadores que puedan señalarnos qué tanto se avanza o qué tanto se retrocede en el combate a la corrupción? Fíjate que sobre esta pregunta, Jaime, los anexos transversales que conocemos son pocos los que llegan a este grado de avance de contar con indicadores. Entonces, conocemos que el anexo transversal de género, que ve la igualdad entre hombres y mujeres, tienen con estos instrumentos, pero son como complementarios al anexo transversal. De hecho, desconocemos y para el anexo transversal anticorrupción va a contar con indicadores. Sin embargo, sería muy prudente y muy bueno, por cuestión de transparencia y de resultados, que se incluyeran indicadores que permitieran ver la eficiencia del gasto en el combate a la corrupción, Jaime. Pues qué interesante, de verdad, y llama mucho la atención que no exista o que haga falta saber cómo es que se está utilizando estos recursos en un entorno donde la corrupción y el combate a la misma, eso es uno de los principales discursos. Miguel Santibáñez, especialista en finanzas públicas de estos laboratorios. ¿Hay alguna manera en la cual podamos, el auditorio, pueda entrar directamente a algún portal, alguna página, para saber más sobre este tema que tengan ustedes a disposición? Sí, Jaime. Los invito a todo otro auditorio y a ti a entrar a www.etos.org.mx y ahí encontrarán el estudio y parte del posicionamiento que hemos elaborado con meses de trabajo, con el apoyo de algunos otros miembros de organizaciones de la sociedad civil. Y como te comentaba en el transcurso de la entrevista, pues bueno, fue un trabajo que lleva desde 2016 hasta la fecha, es decir, poco más de cuatro años. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar información acerca de esta investigación y de otras que tiene la ETHOS. Miguel, muchas gracias, que estés muy bien, muy buenos días. Hasta pronto. Muy buenos días y hasta luego, Jaime. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Miguel Ángel, que estés muy bien. Hasta pronto. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con este tema y con los recursos que se utilizan para lo que están alrededor del combate a la corrupción. Y voy contigo, Israel Aldabe.